La instancia de cierre del sumario se inicia aproximadamente en el mes de agosto cuando se nos notifica que efectivamente el fallo de la justicia había quedado en firme. Entonces a partir de ese momento uno da continuidad al proceso que estaba suspendido por resoluciones del Consejo Superior y por supuesto resolución rectoral también. Entonces, bueno, comenzamos a dar continuidad. En esa instancia la persona que está a cargo de sumario del área jurídica va reactivando, tomando toda la información disponible, considerando también todas las instancias que fueron tomadas por la justicia en la causa. Y sobre esa información y por supuesto una convocatoria también a declaración eventualmente para alguna de las personas de los docentes involucrados eventualmente si había algún tipo de declaración que quedara. Ella hace todo un trabajo, una argumentación y toma una determinación sobre esta base en cuanto al resultado del sumario. Obviamente esta es la propuesta que llega al Consejo Superior. El Consejo Superior toma esa propuesta, esa dictamenda jurídica y eventualmente sobre esa base, bueno, tomará una decisión definitiva y el cierre del proceso del sumario. De todas maneras, bueno, hoy el Consejo Superior, esto se informó. Se informó además la situación que se dio porque en el mes de noviembre, hacia el 18 de diciembre, perdón, se nos hace entrega, se nos comunica la justicia, se nos hace entrega las llaves de la planta piloto y se nos comunica allí que se había cerrado definitivamente la causa en la justicia federal, por lo cual justamente daba esa posibilidad de cesión definitiva del espacio, que este es otro tema, eso lo comunicamos al Consejo Superior. Y bueno, nos queda esta instancia de finalizar el sumario. Por supuesto, lo hemos derivado a la Comisión de Interpretación y Reglamento. El Consejo, que fue quien inició el proceso del sumario, hoy está en esa instancia de tomar una decisión final y dar un cierre al sumario. Y bueno, sobre esto decidiremos en las próximas sesiones y sobre el trabajo que se haga en comisión, la decisión, digamos, de alguna manera orientada por el área jurídica, a favor, en contra, bueno, eso quedará en libertad de cada uno de los consejeros, a partir de allí el cierre del sumario y creo que esto también da una instancia, una posibilidad de que los miembros de la comunidad también puedan tener posibilidad de tener acceso a toda la información que durante estos años se ha tenido el sumario. Y bueno, cerrar una etapa, una etapa valorosa que ha tenido la universidad, entiendo que con esto de alguna manera uno termina cerrando algo. ¿Se encontrarán algunas respuestas que hay personas que necesitan o que están buscando a partir de que puedan ver estos expedientes que se van a hacer públicos? Bueno, sin duda, a ver, nosotros tomamos conocimiento de la entrega de las llaves y que se cierra la causa por las llaves, pero como no estamos involucrados en la causa, digamos, no somos parte, en realidad, digamos, conocemos poco las instancias de la justicia. Creo que hoy se da la posibilidad, al menos desde el punto de vista del sumario, de que esté accesible a cualquier miembro de la comunidad, cualquiera podría leer y sacar sus propias conclusiones. Creo que esto es, digamos, la posibilidad que hoy se brinda y cada uno dejará de estar pensando en la opinión de otro o simplemente podrá sacar opinión propia sobre la base de la lectura que pueda tener en los datos del expediente. Ahí está todo lo actuado desde el punto de vista de la universidad, por supuesto, mucha información original, que fue la misma que toma la justicia, sobre todo la base de información que disponía ya el área de sumario de la universidad. Así que, bueno, esto creo que cierra de alguna manera una etapa. Comenzará otra también que tiene que ver con la definición del espacio. Sin duda, para la definición, un tema a considerar primero es la confiabilidad de la infraestructura. O sea que, si bien en algún momento se hizo un estudio, creo que, bueno, hoy había que trabajar en un tema de limpieza del lugar, analizar el tema patrimonial, porque obviamente todavía queda mucho material para definir la cuestión patrimonial. Trabajar un poco desde el punto de vista técnico en las condiciones de infraestructura, o sea que vamos a tener que hacer un estudio eventualmente con la gente que trabaja en ese tipo de estructuras, con alguna empresa, tener un informe, que puede ser también por una universidad que tenga las condiciones para hacernos un buen informe, y sobre esto tomar una decisión, ¿no es cierto?, bajo que condiciones de esa estructura puede, digamos, reutilizarse, o eventualmente no, y entonces el Consejo Superior podrá tener posibilidades de discutir algún proyecto o propuestas que se generen desde la propia universidad, de la comunidad, desde los propios familiares.